Amigos, muy buenos días. Seguimos en este mágico puerto de Acapulco francés llamado popularmente Canes. Estoy aquí con Pedro Antonio Torres. Nos dirigimos a una de las conferencias, una de las cosas más bonitas de este festival, que tienes conferencias para entrar al aire y todas muy interesantes. El día de ayer fui a una de Marilyn Manson, fui a una de Lars Ulrich. Y ahorita nos dirigimos a una que Pedro me contó que va a estar buena, que es de... Facebook, va a estar buena, eh. Vamos a ver qué tal. La conferencia estuvo a cargo del Chief Product Officer de Facebook, Chris Cox, quien empezó platicando la historia de cómo comenzó Facebook, para después explicar que todo medio, sea televisión, cine o red social, tiene un ciclo de vida y en cada lugar del mundo hay diferentes maneras de percibir los mensajes. Es por eso que para que una empresa como Facebook pueda llegar a todo el mundo, deben entender estas variables culturales y adaptarse a cada mercado. Bueno, chavos, amigos, ya se acabó la conferencia de Facebook. Aquí está Pedro, es súper contento porque le encantó. Básicamente, el Chief Product Officer de Facebook nos estuvo platicando, mira, ya ni se acuerdan de ahí. El Chief Product Officer de Facebook nos estuvo platicando la historia del Internet, de cómo hemos evolucionado en cuanto a compartir nuestras experiencias, todo lo que vemos y nos tocamos, sentimos. Va a haber todo 360 en el futuro. Va a haber todo 360. Si quieres entrar a un carro a manejarlo, lo vas a hacer en el Internet. Todo va a ser 360 en el cual, muy interesante en la plática. Así es. Entonces, bueno, ahorita seguimos aquí en Casa México disfrutando del sol y de la cerveza sol, también que está por allá. Y al rato nos vamos a ir a otra conferencia de Google. Entonces, ahí nos vemos al rato.